Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a ver todos los ejercicios que hay, a ver si hay alguno que por lo que sea me guste, ¿vale? Entonces voy a entrar. Ustedes no tienen que hacer esto. Esto sí. Proyecto. Venga, que no sean principiantes, yo puedo filtrar. Filtrar. Ay, no puedo filtrar por nivel de dificultad. Bueno, pues ya está. Principiante, 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 principiante. Uy, cuánto de principiante. Intermedio. El termómetro lo hicimos, ¿a que sí? Termómetro, gramola, alarma. Cronómetro. No, nivel. ¿Sabes lo que es un nivel, no? Ayer, para hacer la foto del... En el cometa, el trípode tiene un nivel. ¿Para qué? Para saber cuándo está recto, no está doblado. Entonces, un nivel es un líquido que tiene un agujerito. Y el agujerito, si te mueves por el lado, se va. Si te mueves por el otro, se va. Tiene que estar en el centro. El agujerito. ¿Vale? Pues lo vamos a hacer para ver cuándo está recta la placa, que salga que está bien, y cuando no esté recta, que diga que no. ¿Ok? Este es un poquito... ¿Vale? Uh, esto es muy complicado, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo? Pero esto no es una brújula. La brújula indica el ángulo con el que está con respecto al norte. El norte es el cero y ya te puedes mover. ¿Para qué lado vas? Esto es un nivel. Es muy complicado, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis bien o no? No. ¿Lo de qué? No. Hoy no. Porque hay que aprender a guardar las cosas y el videojuego no. Además, quiero hacer... No quiero hacer lo típico del videojuego. Quiero hacer algo un poquito más complicado. Entonces, yo me fijo en lo que han hecho ya. El nivel. Hay que... Timbre y girar. Vale. Lo más difícil es... Vamos a ver. Para siempre. Sí. Sí y no. Vamos a ver. Esto... Nosotros vivimos en un mundo de tres dimensiones. ¿Sí o no? Para que esté recto, tiene que estar recto. Aquí... No, aquí y aquí, ¿no? Que no se mueva ni de aquí, ni de aquí. ¿Vale? Porque este no influye. Para que esté recto, no. Para que esté recto, tiene que estar en este plano. En estos dos ejes. ¿Vale? Ahora viene lo difícil. Lógica. Tenéis. Tenéis que meter un i... Dentro de este i. Un i aquí. Yo lo voy a poner ahora y lo voy a dejar ahí. Pero es que no me va a caber. Y otro i aquí. ¿Por qué tanta i? Porque se tiene que cumplir dos condiciones. Dos condiciones compuestas. Que este ángulo no sea ni mayor que 5, ni menor que menos 5. Es decir, que no esté muy doblado. Podría poner igual a 0. Pero ponerlo igual a 0 es muy difícil. Tendría que ser perfecto. Entonces, deja un poquito de amplitud. Que esté entre 5 y menos 5 y esté también. Puede estar un poquito doblado, pero no mucho. Este eje me da igual. Y los dos esos se llaman aquí, timbre y girar. ¿Por qué? Por patata. ¿Vale? He puesto tres i, ¿no? Un i dentro de los dos i. Ahora tengo que poner en uno, menor en otro mayor, y menor y mayor. Lógica. Menor. Aquí. Mayor. Aquí. No, aquí no. Aquí. Uy, lo estoy haciendo mal. Espérate. Uno aquí. Otro aquí. Menor. Mayor. Y esto lo puedo duplicar. Menor. Que los otros, yo creo que son demasiado fáciles. ¿Vale? Entonces hay que hacer cosas difíciles. Haciendo cosas fáciles no gana nadie. Mayor. Y ahora me voy a entrada. Y tengo que buscar rotación. ¿Está por ahí rotación o no? ¿Lo veis? ¿Lo veis o no? Yo no lo veo. Aquí tampoco. ¿Qué hago? Más. Aquí está. ¿Vale? Entonces, si rotación timbre menor que 5 y rotación timbre. Recuerda que está en más. Menor que menos 5. Mayor que menos 5. Es que está. En este eje está bien. No está ni más así, ni más así. Y el otro eje, ¿cuál es? Está el timbre y el girar, ¿no? El girar lo mismo. Entonces, yo puedo copiar esto. Porque yo soy muy flojo. No, no puedo. No puedo, no puedo. Pues ya he puesto el menor. Tenía que haber hecho 1. No, esto no lo quiero yo. Yo quiero copiar esto. Ahora, si girar, que es este eje, es menor que 5. Y girar es menor que menos 5. O sea, es mayor que menos 5, perdón. Todo está bien. Y si todo está bien, lo que hace el programa es decirte que está bien y hacer un sonido. ¿Vale? Que ya el sonido lo podemos cambiar. Aquí igual apuesta. Vamos por el mismo. Tono de cimbre, do alto. Y si no, dice que no y hace sonido no. Tono de timbre, hercio cero. Eso creo que es que no suene nada, ¿eh? Pero bueno. Lo voy a probar. Recordad, lo tenéis que guardar. Cuando lo guardáis va a descarga. Muy importante que está en descarga. Le tenéis que cambiar el nombre. Yo le he puesto nivel 0.3. Aquí, y ya tiene un nombre en condiciones, microbin nivel 0.3. Y ahora me lo llevo aquí. Y vamos a ver si lo consigo. Este cable es muy chico. Adiós. ¿Puedes callarte que estoy grabando un vídeo? Es que... Cuando termine... Mira, ahora mismo está en la X. Ahora está bien, ¿ves? Ahí. Ahora está bien. Si lo muevo un poco para abajo. Deja de estar bien. Si lo muevo para acá, deja de estar bien. Para acá está bien. Tiene que estar aquí. Plano. ¿Ok? Pues a un nivel. Ahora.